Hola, bienvenida, bienvenido nuevamente a mi canal. Soy Roberto Krobu, psicólogo del trabajo, y estoy aquí para ayudarte a vivir de una manera más saludable mentalmente, más equilibrada emocionalmente y más provechosa profesionalmente esta nueva fase, esta nueva fase de cambios en los que no sabemos, no sabemos si lo que ha sido esta pandemia es la punta de un iceberg de grandes cambios sociales que van a venir a partir de ahora o si esto se quedará aquí. Pero qué duda cabe de que ha sacudido fuertemente nuestros hábitos y la manera en la que llevamos nuestras relaciones, nuestras actividades profesionales, nuestros negocios, nuestros proyectos futuros también, ¿no? Y bueno, voy a abrir una línea, he estado unos días sin publicar vídeos porque estaba reflexionando acerca de unos temas, si introducir una nueva línea, si introducirla en este canal, si abrir otro canal diferente exclusivamente para esta línea, pero bueno, vamos a hacer una prueba, vamos a darle una oportunidad a esta línea en este canal y veremos, veremos qué es lo que pasa, que si te gustan o te gustan este tipo de temáticas y seguramente profundizaremos, ¿no? Porque bueno, es una temática que a mí, digamos, forma parte de mi actividad, es algo en lo que en los últimos cuatro años he tenido muchísimos éxitos con esta actividad y es acompañar a las personas en encontrar un trabajo, en desarrollar su carrera profesional, en emprender si era necesario, en fin, a través de un proyecto con el que colaboraba con la administración pública he podido acompañar a muchísimas personas en los últimos años, concretamente, podríamos decir, lo puedo contar, 725 personas han pasado por una serie de programas de activación al empleo y al emprendimiento a través de mi trabajo, el trabajo del equipo con el que también he colaborado y bueno, y muchos de ellos han encontrado trabajo, ¿no? Y bueno, a raíz de ahí, ese programa se terminó precisamente con el inicio de la pandemia por vencimiento natural y la idea es llevar un poquito esa experiencia a los vídeos, al online, a, digamos, a poder seguir ayudando personas, pero haciéndolo desde la distancia, puesto que de momento no tenemos otra oportunidad de poder seguir con ese proyecto, ojalá en un futuro se pueda, pero seguramente, si tendré la oportunidad, será acompañando también esos proyectos con vídeos y con novedades asociadas a esta manera de comunicarme, ¿no? Y bueno, el tema de hoy tiene que ver precisamente con el empleo, con el desempleo, y con una pequeña reflexión que tengo acerca de qué es lo que está pasando con las personas que están en desempleo. Sí, con las personas que están en desempleo porque no se habla de ellas, se habla a nivel, por lo menos, de ayudas, ¿no? Por ejemplo, sabemos que los trabajadores que han estado afectados, o las empresas que pertenecían a empresas que han estado afectadas por la crisis, han pasado a lo que se llama expediente de regulación temporal de empleo, los famosos ERTEs, ¿no? Los emprendedores y los empresarios, los autónomos, también han tenido una serie de ayudas, una serie de ayudas si no podían mantener su actividad, ¿no? Y, sin embargo, a nivel social no se ha hablado de las personas que ya estaban en el paro, ¿no? Ya estaban desempleadas, cobrando o no cobrando su prestación por desempleo, y de ellas no se ha hablado, como si, bueno, ya las ayudas que están ahí, que están a su disposición, bastasen, ¿no? Y, sin embargo, creo que no, creo que es un grave error, creo que es un grave olvido por parte de los políticos y de la administración este aspecto. Bien, consideremos, por ejemplo, las personas que, digamos, que están en desempleo y no están cobrando prestación por desempleo. Bueno, para ellas sí que ha habido un paliativo, que es el tema de lo que se llama, digamos, este salario, ese subsidio mínimo vital que ha aprobado recientemente el gobierno, pero que no cambia mucho respecto a lo que eran determinadas políticas que estaban utilizando algunas regiones. Por ejemplo, la región a la que yo pertenezco ya estaba dando una serie de subsidios a esas personas que habían terminado con la prestación natural por desempleo y que necesitaban algún tipo de subsidio, ¿no? No ha cambiado mucho, no ha cambiado siquiera prácticamente en cuantía. Bueno, lo que sí es que pueden seguir cobrando algo, pueden seguir mantenéndose con algo, ¿no? Bueno, aquellas personas que también están cobrando el subsidio, o digamos, el subsidio por desempleo natural y que les están venciendo, bueno, si cumplen con una serie de requisitos, pasarán también a ese salario mínimo vital, por así decirlo, por llamarlo de una manera, ¿no? Pero, ¿qué pasa con aquellas personas que estaban en desempleo o que iniciaron a estarlo justamente durante el periodo de la pandemia? Bien, para esa persona prácticamente se ha dado por hecho que el recurrir a su, digamos, a su desempleo, recurrir a la prestación por desempleo era suficiente. Efectivamente lo es, salvo por una cuestión, la cuestión de que esas personas no podían estar buscando trabajo durante la pandemia. Pero sí que, digamos, el periodo por el que estaba calculada la prestación por desempleo iba mes tras mes reduciéndose, ¿no? Me refiero a una persona que haya perdido, digamos, que haya iniciado a estar en desempleo, haya pedido la prestación a partir del 1 de abril, por ejemplo, en plena pandemia, ha pasado abril, mayo, junio, prácticamente tres meses, que ha tenido que recurrir a lo que tenía derecho, por prestación por desempleo, pero nadie se ha parado en considerar que durante ese periodo no podía buscar trabajo. No, estando confinado, confinada, digamos, ha estado reduciendo su tiempo de prestación por desempleo y nadie ha parado en hacerle, digamos, un ERTE por desempleo, ¿no? Pues que también, desde mi punto de vista, debería estar. Es decir, todas aquellas personas que han estado en desempleo y que no han podido buscar trabajo por la situación pandémica, pues deberían tener derecho a tres meses de su desempleo más respecto a, digamos, a lo que debería ser naturalmente. ¿Por qué? Porque durante esos meses no han podido buscar trabajo, no han encontrado trabajo y han estado en casa, digamos, gastando su tiempo, gastando su, digamos, su tiempo de desempleo, gastando también el dinero del desempleo y no pudiendo aspirar a oportunidades profesionales. Esto, por lo menos, es mi punto de vista. Sé que un punto de vista, quizás, que puede resultar polémico si se hace referencia a cómo están las arcas públicas, ¿no? Pero, moralmente, es cierto que aquí estamos viendo personas que están teniendo, digamos, durante el verano no pueden volver a trabajar, están teniendo un sueldo pagado por el Estado a través del expediente de regulación de empleo, y otras personas que están en desempleo y, bueno, están, digamos, viendo, reduciéndose, ¿no?, los meses de derecho al cobro por desempleo sin, prácticamente, poder encontrar trabajo, ¿no? Es una situación que, claramente, genera unos desajustes, genera una desigualdad social, puesto que, imaginaos, imagínate, estas personas que están en el ERTE, ahora, en septiembre, pasan, a lo mejor, a estar en desempleo, podrían haber estado en desempleo desde junio, lo van a estar desde septiembre-octubre, y tendrán derecho a todos sus meses de prestación por desempleo, cuando, sin embargo, aquellas personas que, a lo mejor, han estado en desempleo en abril, en mayo, o incluso en junio, pues durante estos meses, digamos, su prestación ha ido devengando mes tras mes, y al final, pues, es posible que, bueno, vean reducido, ¿no?, su tiempo para encontrar trabajo, puesto que ha habido un periodo que no han podido dedicar a encontrar trabajo por estar confinados en casa, ¿no? Si el Estado ha decidido, ha tomado esta decisión de que teníamos que estar confinados, también, a nivel de desempleo, aquellas personas que estaban cobrando una prestación y no han podido encontrar trabajo debido a la situación pandémica, desde mi punto de vista, tienen derecho a que el Estado contemple ese periodo por desempleo y se lo devuelva con tres meses más, o los meses que han sido, en un futuro. Este es menos, es mi punto de vista. Sé que puede ser polémico, pero me gustaría saber cuál es tu posición, cuál es tu opinión. Te espero en los comentarios de abajo, y como siempre, si este vídeo te ha gustado, te invito a que le des al like, si crees que puede ayudar a alguien que lo compartas, y si no estás suscrito, suscrita, que te suscribas, porque van a salir más vídeos como este, y vamos a iniciar a tratar también la manera en la que, digamos, de ayudar a las personas a encontrar trabajo, y a través de estos vídeos, a través de toda una serie de técnicas y de la experiencia que tengo de estos últimos cuatro años, espero poderte ayudar, poder ayudar a alguna persona que conozcas, por tanto, no pares de invitar a otros a que vean mi canal, a compartir estos vídeos, a que se suscriban. Bien, con esto es todo, nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.